Un profesor de la Escuela María Altagracia Paula del sector Villaverde en esta ciudad de San Francisco de Macorís está siendo acusado de insulto y maltrato contra los estudiantes. La directora del Distrito Educativo 0705, Delidaña Rosario, asegura que conoce de este tema, pero que se está investigando. Bueno, ciertamente nosotros recibimos unos días atrás una comisión de la ADMAE de la Escuela María Altagracia Paula, pero esta parte de que ellos están diciendo ahora que los estudiantes han sido maltratados físicamente, nosotros no teníamos conocimiento de ello, ya que cuando ellos nos visitaron, eso no fue lo que ellos nos expresaron. Tenemos conocimiento de algunas cosas que se han dado con el maestro, de hecho la estamos trabajando conjuntamente, pero no de que haya agresiones físicas hacia estudiantes, esa información no teníamos dominio de ella. Nos estamos enterando justo ahora. Por esta situación el profesor José Adreso Corto Real iba a ser trasladado a Eliseo Resilio a Pepín, pero no fue posible porque él no es de media sino de básica. En tanto, la dirección municipal de la Asociación Dominicana de Profesores sostuvo una reunión a puerta cerrada con el profesor para tratar de solucionar este problema. Bueno, sí, la situación es que salió una denuncia de una madre del centro educativo señalando de amenazas y de situaciones verbales del maestro con estudiantes. Nosotros estamos en un proceso de investigación como Asociación Dominicana de Profesores, se está desarrollando en este momento una reunión precisamente porque en educación todo está reglamentado. Hay un régimen disciplinario para estudiantes, un régimen disciplinario para maestros y maestras y hay faltas graves, faltas leves, faltas... dependiendo de la situación. De manera que la investigación dirá y el ánimo que tenemos es de que realmente la situación pueda resolverse como lo establecen los procedimientos. Esa madre debe demostrar que realmente hay una situación real contra su hijo y será también su palabra contra la del maestro en el sentido de que éste también deberá presentar sus evidencias y también el equipo de dirección de la escuela, de manera que estamos en ese proceso. El profesor José Adelso Corto Real está siendo acusado por algunos de los padres de estudiantes de dicho centro educativo de maltrato verbal. Denuncia que fue presentada a la dirección del Distrito Educativo 0705. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.